Hola a todos mis amigos de YouTube, ¿cómo están? Aquí Pikuris en un nuevo live, estamos en un Drive 2.0 En un nuevo mapa de Hijack y del nuevo DLC Awakening Skyjacket se llama este, pues sí, vamos a ver cómo nos va Estoy con la... A la mierda, este... este parkour nuevo Estoy con la UMP, con silenciador, cargador ampliado me parece Y Quidro, vamos a ver cómo nos va cabritas, eh De momento, perfecto, primera baja Todo bien, todo bien, todo bien, tranquilo Vamos a ver, no me conozco muy bien Bueno, o sea, sí me conozco el mapa, pero las cosas nuevas Y este, de momento, es el primer mapa del nuevo DLC que estoy jugando Venga, por aquí debe haber gente Este es el respawn, y me puse silenciador porque no mames lo que campea la gente aquí en Team Deathmatch ¡Oh Dios! ¿Este es compañero? ¿Se suicidó? Ah no, miren, es compañero, perfecto No pasa nada, no pasa nada Más para adelante Está aquí el respawn, eh Está aquí el respawn La gente está aquí ¿Dónde carajos están? ¡A la mierda! Perfecto Bien, 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 bien ¡Venga, venga, venga! ¡No! Con la M8 ¡Ay! No debía haberlo enfrentado Ahí con la M8 me revienta Una ahí arriba ¡Ah carajos! Y comenzamos a morir Venga, venga No pasa nada Perfecto, lo mató Vamos empatados de momento en la partida Mis camp... mis campers... mis compañeros son bien camperos Y el otro equipo como que se mueve un poquito más Me da la impresión, eh Venga, vamos Por aquí debe salir la gente Perfecto Y llevo también... oh, oh, shit Esto es mío Esto es doble, es mía Perfecto, llevo el Combat Focus Para sacarse la racha más rápido Vamos a activarla de inmediato Tenemos UAV Perfecto, venga Vamos, picuritas Vamos, 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 vamos Mierda Perfecto, perfecto Creo que lo maté La gente está saliendo por aquí en este respawn ¡Vamos! ¡Vamos! Me está batando el UAV Bajando el UAV este puto de mierda Se me acabó el Combat Focus Estoy... Cerquita para el helicóptero ¡Vamos! 120 puntos y me saco el helicóptero, cabritas Vamos Vamos, ya cambio el respawn Me voy a mover de aquí Vámonos Cuidado, pendejo Cuidado, pendejo Ahorita no arriesgues Vamos Vamos a hacer este parkour Tranquilo Vamos, por aquí le vamos a coger a la gente Perfecto Sabía yo Muy bien, perfecto Vamos Solo 20 puntitos y me saco el helicóptero Por aquí, por aquí, por aquí ¡Oh, Dios! Bien, buena, 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 buena Tenemos el helicóptero Tenemos una ahí que me ha visto Me voy corriendo Corre, 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 picuritas Ponte el helicóptero de inmediato Me sigue, lo escuché Perfecto Estamos a 20 puntos de los Raps Venga Vamos, picuritas Vamos, vamos, vamos Primera partida que estoy jugando en Skyjacker Venga ¡Oh, Dios! No puede ser Pero bueno Ya tengo los Raps Me mató Igual saqué mi racha Venga, venga, venga Vamos 39 a 36 Bastante igualadita la partida Y esa 100 baja Si no me equivoco Team Deathmatch Desde el pache que pusieron este Dobles puntos Ni se quedó Pendejadas Venga Vamos a avanzar por aquí ¡Muérete, compañero! Muérete Perfecto ¡Ay! Arriba campeando Venga, venga, venga Vamos, vamos No pasa nada Venga Vamos Este es mío Asistencia Puta madre Vamos Raps Vamos Tienen que matar Tienen que matar Tienen que matar Carajo No se muere ese Vamos, vamos, vamos Déjalo ese Perfecto Bien Ok Ya me bajaron El helicóptero ¿Es en serio? El punto ese Que estaba Oh, bien Esa triple Dos de las Raps Y una arma Vamos, vamos La UMP me gusta Activamos los puntos Nos podemos hinchar, eh Nos podemos hinchar Atentos a la otra racha Vamos a ver si lanzamos La siguiente racha Vamos el UAV Están todos aquí saliendo Dijo de su madre Ya me lo tumbaron El UAV también No puede ser Venga, vamos Vamos, vamos a avanzar No he conseguido nada No ha matado casi nada De la racha Van a salir por aquí Están saliendo por esta zona Están saliendo por esta zona Yo me voy a subir aquí Venga, venga Todos aquí Los tengo, los tengo, los tengo Sube otro más, eh Sube otro más Sube otro más Sube otro más Sube otro más No Se fue Cambio el respawn Perfecto Por aquí me late que hay uno Venga, vamos a ir Estoy a 265 De otro Helicóptero A la mierda No Sabía que había uno en el respawn Miren, puta madre Venga, venga No pasa nada 63 a 54 64 a 54 Ahora Por aquí está el puto ese Lo tengo atrás Otra vez Ahora sí Ahora sí, puto Este es el que me acaba De cagar mi racha Marete pendejo Perfecto Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Me ha encantado la remasterización De este mapa De lo que estoy viendo No es muy colorido Que digamos Bueno, sí es un tanto Pero como que está muy oscura O el cielo está muy nublado Parece que hubiera Va a haber una tormenta Por eso también puede ser Que no es muy colorido Pero me gusta Me gusta la remasterización Yo creo que Uno de los mapas más legendarios No más legendarios Uno de los que más me gustaba En Black Ops 2 Era sin dudas El High Jacket Y ahora en Sky Jacket La vamos a reventar también Cabritas Me ha gustado Me ha gustado Muérete puto Muérete Uy, me sale el marido Por atrás Por adelante Mejor dicho Bueno, venga No pasa nada Estamos ganando Que es lo importante Y estoy comenzando A morir estúpidamente Cosa que no me gusta Oh Dios Es que mi equipo Si ustedes se fijan En el mapa No sale mucho La verdad No sale mucho Eso que tenemos Un nivel 1000 En el equipo Como están viendo En sus pantallas Vamos a hacer este parkour Y voy a intentar Llegarles por la espalda Estos putillos ¿Dónde está? Ahí Ahí, perfecto Casi todo el cargador Bien picuritas Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Este se quedó Muy tocadito Por aquí ya no hay gente Por aquí ya no hay gente Tengo que avanzar Tengo que avanzar Muérete Perfecto Solo quedan 3 bajas Quiero hacerme la última Muérete Quedan 2 Vamos Vamos Yo tengo que hacérmela Me mata Me mata Me mata Si, mierda Vamos, vamos, vamos 98, 84 Se acabó cabritas Pero bueno cabritas La verdad 36 a 9 hemos quedado No logré Mejor dicho Este Enlazar las rachas Hubiera sido muy importante Que logren Enlazar la segunda racha Si no me hubiera matado Ahí en ese parkour Que hice el Enemigo por atrás Pues la verdad Yo creo que si hubiera sacado Otra racha más Pero bueno Ni moda Si es la vida cabritas Está bonito el mapa Me gusta Voy a ver si puedo grabar En los otros mapas También para traerles un gameplay Y nada más cabritas Les mando un fuerte abrazo Para todos ustedes Gamer del mundo Cuídense mucho Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!